hola chicos buenos días buenas tardes buenas noches miren así hemos amanecido estos días así que agua nieve se podría decir así que la nieve está muy húmeda y así que vean está muy slippery aquí está muy resbaloso y pues así han estado nuestros días ahorita y en canadá los primeros días están como digamos que estaba calmarse el clima con la con la nieve pero después empezó a llover de nuevo después empezó a caer más nieve y ahora estamos nevando supuestamente me hizo menos creo que ya la nieve va a empezar a calmarse como hasta principios de mayo o sea que todo ahorita abril va a estar con nieve todavía y me siento como la película de crepúsculo en el bolito de sports así como exactamente chicos en los paisajes y me siento como tuve adentro la película se ve así que muy bonito hay charquitos de agua así que salimos a caminar un ratito con mi suegro con mi con mi toddler y ha estado igual así que muy bonito los días este igual ahorita hasta descombran un poco el cuarto de mi toddler y a ratito voy a hacer un poco de galletas lo vamos a cómo las hago y voy a empezar ahora sí con la receta la receta de la abuela voy a empezar a hacer unas galletitas de easter las voy a guardar porque vamos a hacer así que nuestro nuestro éster con mi esposo este luna me parece entonces estas galletas las voy a guardar para ese día pero ya las voy a empezar a hacer mira estoy ocupando aquí 250 gramos de mantequilla 200 gramos de dos ajas de harina de harina de trigo aquí 200 y este perdón aquí son 400 gramos de azúcar de perdón de harina 400 gramos de harina 200 gramos de azúcar glas una cucharada de mantequilla un huevo así que estoy ocupando los de los que no tengo no tengo recipiente así que pensis o sea así de lujo de que no otras personas lo veo que utilizan así que estoy como doctora de los utensilios que tengo una taza un vaso y este aquí estoy ocupando también estos moldes miren qué bonitos moldes voy a hacer unos huevitos a ver qué tal me salen y bueno chicos ahora sí voy a empezar con el proceso y ahora les muestro cómo termina y vean también la batidora profesional y bueno chicos ahora sí nos estaremos viendo sólo le eche el azúcar y voy a empezar así a batir para que no sé todo así que se despolvore cuando empiece yo con la batidora y qué creen chicos pues la verdad es que me quedaron mal muy mal o sea el sabor no está tan mal pero san sino no me gustaron la verdad es que me hicieron los moldes que se veían bonitos y que se veían perfectos para hacerlos pues la verdad es que no funcionaron se estancó ahí la masa o sea no sé fue un desgorre entonces los tuve que hacer con mis manos y pues como que no y luego se te cuenta que igual me hizo falta el chantillín que le llaman como chantillín de merengue o sea ese es el que me hizo falta vi en unos tutoriales en youtube pero la verdad es que no o sea sólo tenía la opción de con o sea porque le agregaban creo royal o algo así y la verdad es que esa otra harina igual no la tenía entonces sólo o sea tenía las dos claras de huevo porque decía que sólo con las claras de huevo y un poco de limón y las cuatro tazas o tres tazas más o menos de harina de la ciudad de una glass y la verdad es que no y bueno pues eso así que eso esos fueron los ingredientes que me hicieron falta y voy a comprar mejores moldes y el refrigerador que tenemos o sea cuando lo pones o sea porque eran ahora perdón era era una hora ponerlo al con el congelador pero en serio que lo frizó completamente a nuestro refrigerador no funciona tan bien entonces la otra voy a cambiar la receta voy a ver qué tal me sale la próxima y bueno amigos pues ahora sí que es así fue mi día no estuvo tan interesante la verdad o sea intenté hacer unas galletas pero no me salieron como yo quería así que bueno estoy intentando a la próxima lo volveré a hacer a ver qué tal me sale ya les estaré mostrando amigos bueno pues ahora sí amigos nos estaremos viendo a la próxima bye y